Hola, soy Nicolofotti. Estás viendo Soundly Awake. Si estás nuevo aquí, bienvenidos. Y si has estado, gracias por volver. Hoy decidí que quería hablando sobre mi viaje en español durante el año pasado porque el agosto pasado comencé aprendiendo el español otra vez. Después no realmente estudiando desde la escuela secundaria. Y ha sido un gran viaje porque en esta misma época, el año pasado, no hubo ninguna manera en la que yo pudiera hablar así. Pero de ninguna manera quiero decir que soy perfecto ahora, porque no. Pero por otro lado, he mejorado tantísimo. Y creo que la cosa más importante sea que necesito que recordarme a mí mismo que cosas así, estas cosas llevan tiempo. Y es gracioso, pero también frustrante. Porque toda mi vida no me di cuenta. O sea, nunca creí que fuera posible. Yo sé que digo las mismas cosas una y otra vez. Pero es solo que poco a poco, cada día, practicando, estudiando, exponiéndome al idioma, me ha ayudado mucho. Te juro, pequeñitas cositas se suman. Y ahora tengo la confianza para estudiar más idiomas, como el italiano, el tagalo, aún el francés, el portugués, el hindi. Que es súper difícil, pero no tenemos que hablar de eso. Súper difícil. ¿Por qué hay tantos sonidos? Ayúdame, por favor. Pero sí, ha sido un viaje súper divertido. Y no puedo esperar a ver dónde estoy en el próximo año. Me encantan los idiomas. Eso es todo. Solo quería hablar contigo como un check-in después de un año. Muchas gracias especialmente a mis Patreons en Patreon. Si quieres seguirme en Patreon, el enlace está debajo del video. Y... ¿Y qué? ¿Qué más? Creo que mis vecinos están... ¿Jugando? ¿Puedes oírlo? No sé, de todos modos... 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 De todos modos... Gracias, otra vez... Ok, eso es todo en serio ahora. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.